Vuela pajarito, vuela, vuela Cae pajarito, cae Hola que tal a todos Yo soy Willy Willy y sigo siéndolo Y aquí estamos en un vídeo de Flappyville El pájaro azul Azul Ostras Ay por dios Por eso el juego que más El pájaro que más partida del mundo Porque tienes que pasar por tuberías Siiii Eso No se va complicando la cosa Es muy raro, raro Y no es porque Es a la vez muy difícil No se Mércoles 21 y lo conseguí de potro Un día Pumba Y conseguí 21 Bueno a ver Jajaja Y con que pájaro conseguí el 21 Así que Otro pájaro en extinción Ese pájaro es Muy misterioso Se llama Pájaro rojo Si el pájaro rojo Ese que está en peligro de extinción Si Bueno a ver Estoy con azul A ver azul A ver azul y todo otro en peligro de extinción Pero es que no existen Los pájaros azules No existen No existen Los amarillas si Que se me hacen más tortas que 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 haya un patinete A ver vamos allá Eh pero qué pasa Qué pasa Estoy dando Ah le estoy dando el control Anda A ver Suelta salta salta ¿Por qué? Maldito pájaro con problemas de gravedad Qué pasa Tienes algún Mi objetivo es llegar a Cien Si a cien No mejor cincuenta No mejor Veintiuno Ya esta Si claro No mejor veinte 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 Veintiuno es demasiado ¿Por qué? Solo consigo uno Ja 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 ¿Maldito comparadores? Ocho No No Voy a dejar este video cuando me de la gana Cuando vea que soy fuerte A ver Nooooo ¿Por qué? Maldito pájaro con problemas de gravedad ¿Qué operas? ¿Por qué maldito pájaro? Joder El móvil es fácil A ver ¿Por qué? Ah Maldito pájaro Mira por acá abajo Mira la oportunidad de hacer esto Wow Que crack ¡Siete, siete, siete, siete! Lo dejamos en mi record del video Maldito pájaro Maldito pájaro Como sea Con el pájaro este que se Que no se puede tocar los huevos Porque no Porque no tiene Porque... Da igual, da igual Es un chiste malo A ver Cinco... Ech ¿Por qué este pájaro está ahí volando? Tendrá que... Mientras nosotros... Le tenemos que ir dando a... Le tenemos que ir... Dando al espacio para... Para esto Para que se mueva ¿No puedes hacer un poquito de trabajo tú? Sí, claro Venga Vamos a que haces trabajo Maldito pájaro Cuando le dé la queta Tara 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 Va a estar tranquilo Aita ¿Te voy a meterle una leche al pajarito este? Ay, por Dios A ver Uno ¿Qué? ¡Pero sigue con la tubería! ¡Pero si me has echocado! Me recuerdo el siete ¿Pero por qué? Vamos Vamos Ocho Pero ahora mismo Mi hermano Pequeño 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 O sea... Ges... Gesín Vemos si este se hubiera... ¡Waaah! Porque... Flaviver no lleva ni a... Ni a tres, más bien A ver, vamos con el pajarito Pajarito Por allá Pajarito Por allá ¡Vamooo! ¡No! ¡Recordo el vídeo! ¡Recordo el vídeo! ¡Recordo el vídeo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pobre soy! Mira el pájaro... ¡Joder! ¡Nadie me habló de la existencia de los pájaros azules y rojos! ¡No! 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 ¡Joder el pájaro con el sexto! ¡Vamos! ¡Qué crack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tvece! ¡Forte! ¡Quince! ¡Séis! ¡Veinte! ¡Sí! ¡Medalla de plata! ¡Veinte! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy tan contento que voy a suicidar este pájaro ¡Uy! Estoy tan contento que he hecho eso ¡Qué cruel soy! ¡No, que roza el suelo! ¡Que roza! ¡No, no lo has rozado! ¡Ya está para encontrar el suelo! ¡A ver, pajarito! ¡Vamos! ¡Pajarito hecha a morar! ¡Y casi! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Muy bien! ¡Y diez! ¡Ostras! ¡Qué crack! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ahora tengo que conseguir veinte! ¡Nada! ¡Nada! ¡No he hecho nada! ¡Mira! ¡Medalla de bronce! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Bien! 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 ¡A ver, eh! ¡Vamos a ver! ¡Az! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Oh! ¡Chai! ¡No puedo proclamar un principiante! ¡Jua! ¡Ya no me estampo a la primera! ¡No! ¡Hala! ¡Ya! 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 ¡Ahora me atraveso a la primera tubería! ¡No! ¡Ya atraveso a las dos primeras tuberías! ¡Los! ¡Los! ¡La tercera se queda ahí por ahí! ¡¿Por qué?! ¡Maldito pájaro! ¡Ay por dios! ¡Niaaa! ¡A ver! El pájaro maldito Este va a un lado Vamos Vamos, que 10 tiene los cifras Quiero 100 Quiero 100 Quiero 100 Pero se le va por 10 Bueno, estoy por dejar el video ahora Vamos allá La última partidita Aquí tengo que conseguir mi maldito record Vamos Y luego dejo el video Para siempre Bueno, aquí dejo el video Espero que os haya gustado Ver como me pangan los nervios Mientras un maldito pájaro no hace nada Y le tenemos que dar espacio para que vuele Que ni siquiera vuela Aquí dejo el video Espero que os haya gustado No olviden suscribir Suscribiros Poner comentarios Y dar like Y espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós